Nací norteño hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza Por más que talles y talles Soy terco como una mula ¿A dónde vas? Que yo, que yo no te halle En tu casa no me quieres Porque me vivo cantando Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Mercarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerles bien a todos Así, así nací, así estoy Si no me quieres Ni boda Ahora fue El cielo tengo por techo No más el sol por covida Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Ve, corre y dile a tus padres A ver quién da Más por su hija Más por su hija Más por su hija Más por su hija Cuando quieras No soy monedita de oro Pa' caerles bien a todos Así, así, así soy Si no me quieren, ni modo